Buenos días, hermanos de los medios de comunicación. La Policía Nacional informa ustedes los resultados del enfrentamiento de la delincuencia en el departamento de Ginoteca y su municipio en el periodo del miércoles 5 al martes 11 del medio de octubre del año 2022. Como resultado, tenemos que lograr la detención de 12 delincuentes por delitos de peligrosidad, 1 por muerte o homicida, 2 por tentativo de homicidio, 1 por robo con violencia, 6 abastecedores de droga, 2 por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. Evidencia ocupada a los delincuentes 2 libras de marihuana y 7.7 gramos de cocaína. Delincuente preso por el delito de muerte o homicida, asesinato en el municipio de Wibuli, Santo Inés Zamora Jarkín. El día 3 de octubre del año 2022, el delincuente Santo Inés Zamora Jarkín, de 22 años, junto a los sujetos Napoleón Oliva García y Javier Obando Flores, llegaron a casa de habitación de Catalino Obando Beltrán, que en paz descanse, le realizaron disparos con arma de juego provocándole la muerte. El cuerpo fue examinado por el médico forense del departamento de Ginoteca, dictaminando causas de muerte, shock y polémico por heridas causadas con armas de juego. El día 10 de octubre, la Policía Nacional capturó al delincuente Santo Inés Zamora Jarkín y continúa trabajando en la búsqueda y captura de los delincuentes prófugos Napoleón Oliva García y Javier Obando Flores. Dos delincuentes presos por el delito de tentativa de homicidio en municipios de Ginoteca, Melvin Antonio Rodríguez Martínez, San Rafael del Norte, Wilmer Antonio López. Dos delincuentes presos por el delito de robo con intimidación en el municipio de Ginoteca, Jainer Isaac Rugama. Seis delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga en municipios de Tres, en Ginoteca, Armando Pérez Salinas, Lester Ariel López Muñoz y Douglas Antonio López. En el municipio de Bubulí, Géser Fajardo Muñoz, en San José de Bocay, Santo Genaro Morales Quintero y en San Rafael del Norte, José Odorico Flores Rivera. Evidencia ocupada a los delincuentes, dos libras de marihuana, 7.7 gramos de cocaína, un teléfono celular y dinero producto de la venta de la droga. Dos delincuentes presos por el delito que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer en el municipio de El Cua, Ezequiel López Sánchez por el delito de violación y Gregorio Berri Pudie por abuso sexual. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.